Y hoy en negocio les traigo una historia de emprendimiento. Hace nueve años nace una idea de negocio, que luego se transforma. Hoy se llama Alimentos Oro Verde, ¿no, Luis Fernando? Alimentos Oro Verde. Y han pasado muchas historias en estos nueve años, pero quizás deberíamos empezar por una de ellas, y es un aprendizaje que valga la pena, sobre todo para nuestros televidentes, que nos ayude a entender la importancia de reinventarse y repensarse. Yo diría que es cuando en un mundo tan competido como es el mundo del snacks, en una ciudad como Medellín, en donde existimos muchas personas buscando una idea de negocio para desarrollar, y en una saturación como la que existe en la fritura de papa, de plátano y de todos los diferentes snacks, vemos una oportunidad de crear un producto, el cual denominamos papa, pimienta, limón. Hoy esta papa podemos definirlo como un fenómeno de innovación y de gran aceptación. Pero uno podría decir, a ver, muy interesante tener un muy buen producto, pero si no tenemos la forma de llegar con ese producto a ese cliente final, y ahí viene una forma también de reinventarse y es pensar en cómo generar esos vasos capilares que me ayuden a llegar y cada vez impactar mejor, cómo es ahí ya como toda esa negociación. Hemos hecho distintos avances en la manera de cómo comercializar y de cómo hacernos visibles desde la idea y desde la materialización del producto como tal, para que de hecho de jóvenes adultos haya una inclusión en el consumo y que nos ha venido dando resultado. Claro que no podemos desconocer que hay articulaciones con algunas economías de escala como es D1, estamos presentes allí, estamos en algunos autoservicios tradicionales, estamos en algunas universidades y colegios, tenemos personas que se enamoraron del producto y las venden de forma directa, ayudamos el producto también en muestreos y eventos sociales de amigos y del network directo. Pero es que yo quisiera como devolverme un poquito en el tiempo, es que si uno se devuelve y habla desde el punto de vista del mercadeo, pues muchos conocidos y amigos te hubieran dicho, pues te lo que existe hombre, como que el mercado de las papas, pero si ahí están grandes marcas, ¿qué te vas a meter ahí? Y de hecho esa fue una de las respuestas incluso de la familia, Luis, las papas, ¿quién no hace papas? Mira que en la calle hay carritos haciendo papas, la papa artesanal es un mercado muy difícil y más que aceptación, primero hubo cierto rechazo de la parte primaria familiar y de amigos, Luis, pues tu mundo es otro cuento, mira que vos iniciaste fue con otro producto, metete únicamente con lo que estás haciendo y si hubo gran resistencia y sobre todo por la idea. Enfócate, porque es que estás con guacamole, ¿cómo así que papas? ¿cómo así que vas a combinarle eso? Te vas a salir del mercado, es más, yo creo que hay un gran aprendizaje para los emprendedores y emprendedoras y es esa templanza que hay que tener muchas veces para mantenerse en la idea y no tirar la toalla. Lo primero es que yo soy bastante terco y en medio del no de mucha gente, de parte mía la insistencia estaba en que ya veníamos haciendo papa natural y reconociendo un poquito que tantas oportunidades había, pero cuando vemos la posibilidad de desarrollar un producto nuevo que realmente nace en Antioquia, eso en el país apenas están empezando a hacer y a desarrollar, de hecho no sé hasta dónde valga la comparación, pero hay una gran marca de multinacional que hoy tiene un producto que se llama Lima Pimienta y lo hace siguiendo lo que ya vio hacer en artesanos como nosotros, lo han comparado y siempre se devuelven a nosotros, no mira es que la pimienta de ustedes es distinta, el sabor si bien pica no satura, todos esos comentarios fueron los que avivaron la terquedad, hoy es una realidad, estamos haciendo incluso ingreso al mercado de Bogotá, nos permitieron una prueba, ya en Bogotá estamos participando con una venta no inferior a unas 12.000, 15.000 unidades mensuales, una cifra importante, donde no me creían que en Bogotá la gente quisiera comer papa, pimienta, limón, hoy es una realidad, la están comiendo, estamos ya en una cobertura en Antioquia importante, porque estamos en todos los pueblos a través de una de las cadenas que está presente allí, y adicionalmente estamos ya mirando cómo bajarlo a tamaños de consumo escolar y con propuestas, a ver si nos podemos meter en el mundo de la distribución T a T y otras cosas que faltan comercialmente por inspeccionar. Significa entonces que hay una reinvención incluso de la compañía cuando busca nuevos productos, además innovando desde un commodity como es una papa frita, pero que se diferenció porque hoy el sabor es completamente diferente y las conozco, pero más allá de eso Luis, es como llegar a pensar en cadena de distribución, que es un gran diferenciador como lo estás mencionando, ya estás en los municipios de Antioquia, estás creciendo en otras plazas, pensar incluso en el cambio, en unidades de empaque, en cómo lograr por ejemplo que tu marca pueda hasta variar según el canal en el que estás, permitirte eso, o llegar incluso a canales donde no habías pensado inicialmente, como lo es el T a T o llegar por ejemplo a colegios que están buscando nuevos productos. Y los colegios, tal como lo estás resaltando, son una gran oportunidad porque hoy los jóvenes, que nunca pensamos focalizarnos a los jóvenes como tal, pero se vuelven un nicho importante y altamente relevante, primero por lo que representan en volumen de consumo, porque están habidos de experiencias y de sabores que hoy los llaman extremos, yo no defino nuestro producto como un producto extremo, pero sí diferenciado en la sensación que genera después de comerlo, exactamente. Y que en vez de tener como un rechazo que hoy me picó es, uy qué rico, y veo uno que hay una repetición, entonces sí hay una perspectiva importante frente al tema colegios, frente al tema universidades, y en general queremos y le estamos apostando a que el producto nos está visibilizando como marca Oro Verde, pero también en la propuesta de desarrollar un nuevo producto y que ya somos unos convencidos de que tiene aceptación. Ahí hay otro gran aprendizaje y es, listo, vamos creciendo este producto, va muy bien, en una tendencia hacia arriba, pero no nos podemos quedar ahí, vamos generando uno nuevo y me dijiste, es que te voy a mostrar en lo que estoy en este momento. Bueno, paralelo al mundo del snack, en Oro Verde hay dos líneas de negocio, es el mundo del snack y es el mundo del aguacate. En el mundo del aguacate, alguna vez hablé contigo del guacamole, hoy día seguimos con el guacamole, también creciendo. Pero empezaron a escuchar a los clientes y les decían, pues que a mí me gusta el guacamole con más de tal cosa, más de tal otra, y entonces, ¿qué pasa? Nos ponemos a aprender desde la observación y el comentario, y entonces hay gente que dice, no, es que a mí me gusta hacer mi propio guacamole. Una empresa no se puede dar el lujo de estar haciendo 25 tipos de guacamole para los 25 tipos de clientes que tienen una opinión de cómo matizar su sabor. Llegamos a la conclusión, démosle la posibilidad de que lo hagan a su forma, que lo que le agreguen sea lo que quieren tener en palatabilidad y nos metimos en el mundo de la pulpa. Es una diversificación concéntrica, toda vez que el producto natural nuestro se hace de aguacate. Lo mezclamos para convertirlo en guacamole, pero ahora es dejarlo en natural y decirle al consumidor, mire, estamos pensando en su necesidad y no es retroceder, sino dejarlo en natural para que usted lo mezcle y lo dirija a usos, porque vale la pena resaltar que el aguacate hoy es una fruta bastante resaltada y realzada desde los beneficios para los humanos por todo lo que tiene en riqueza. Y si nos vamos a los usos que pudiera tener entre nosotros, podemos decir que se pueden hacer cunas de carne, se pueden hacer sorbetes, jugos, ceviches, ensaladas, flanes, pudines. La primera vez que me escucharon decir hacer un pudín de aguacate, ¿pero qué es eso? ¿Cómo así que un pudín? Sí, puedes hacer, si vas a acompañar un plato de cierre como dulce, entonces haces un pudín dulce o haces una especie de pudín con una combinación para cerrar un producto de mesa. En vez de hacer un postre, vas a hacer un flan o un pudín de aguacate con sal o azucarado, dependiendo de lo que queramos lograr. Y ahí vuelven y salen los detractores y te dicen, pero te volviste a enloquecer, ¿cómo vas a salir de un producto diferenciado a irte a un commodity? ¿Cómo así que hacías la sal pimienta y ya te vas a volver a la sal tradicional? Es más, ¿le vas a dar a la gente la pulpa para qué? Una de las expresiones es, vos te vas a crear competencia. Mira que eso es decirle a la gente que no coma más guacamole y por el contrario, hoy el producto, desde los beneficios que tiene, la multiplicidad de usos, permite eso. Hay una segmentación desde los que quieren, porque estamos en una gran abundancia de creatividad culinaria, entonces hay gente que le gusta llegar y atender a su gente y mostrarle, mira cómo hago yo mi guacamole. Pero hay otros que dicen, a mí no me gusta complicarme, yo ya tengo el guacamole. Estamos apuntándole a eso, participar de esos dos escenarios, pero también nos permite estar en el mundo de lo institucional, en el mundo de la industrialización del aguacate para los restaurantes y ahí hay dos grandes mundos para explotar, hay una gran expectativa. Ya tenemos inmersión en algunos autoservicios, venimos haciendo un testeo hace más o menos un año, el desconocimiento de la gente de esa oferta empacada para llevar al hogar se ha ido, digamos, impactando positivamente, ya que no ha habido resistencia, por el contrario, se ha ido multiplicando desde el voz a voz y desde el uso, que es un producto para incluir en la canasta familiar. Has mencionado dos características como ese perfil emprendedor exitoso 1 y lo mencionaste desde el principio, la terquedad, el creer en la idea y mantenerse así, el mundo entero se te venga en contra, digamos, te digan, te enloqueciste, pues déjeme probar y yo miro a ver si es verdad que me estoy enloqueciendo. Y la segunda, el hecho de tener la posibilidad de mantenerse, la duración, es decir, llevo en un testeo de más de un año, entonces también darse como el tiempo preciso para investigar y me gustaría cerrar con una tercera de esas características, Luis, que te conozco ya hace algunos añitos y es esa posibilidad de reinventarse, de estar buscando unas nuevas oportunidades, pero sobre todo también de escuchar sin perder el tema de la percepción, de entender que es lo que te está diciendo ese mercado. Yo creería que sí, es la conjugación de, tengo una idea, persisto en ella, pero no ignoro lo que al alrededor sucede. Tal cual, nosotros vemos que en el mundo del snack hay un montón de desarrollos, hechos por grandes compañías y también hay empresarios característicos como nosotros en los que uno ve que sacan un producto de pronto siguiendo tendencias, entonces hay quien tiene la papa sabor a pollo, nosotros no entramos en el sabor a pollo, dijimos saquemos una cosa distinta porque queríamos ser retadores de un nuevo producto, con temor sí, pero con la convicción de que había algo nuevo. Y lo propio pasa con el mundo del aguacate, yo podría reconocer en Medellín no menos de 15, 16 marcas de gente haciendo guacamole, pero no conozco ninguna marca empacando pulpa para vender en el consumo masivo. Ya hay quien está ofertando pulpa para el canal institucional, sí, pero nunca alguien se arriesgó a hacer el testeo, nosotros creímos, lo empezamos a hacer, de hecho, en medio del proceso tuvimos una cosa en contra, era que el INVIMA inicial con el cual teníamos puesto en el mercado nuestro guacamole no era válido y nos dimos cuenta porque estamos adelantando paralelo al desarrollo del mercado local, tenemos una mirada de exportación y haciendo unas negociaciones con Costa Rica, nos devuelven y nos dicen ustedes no pueden exportar porque esta pulpa no tiene un registro sanitario propio, eso es del guacamole y no le sirve, hicimos todo el trámite, ya la tenemos, retomamos esa posibilidad, pero siempre con la idea de que si bien en una gran oportunidad afuera aquí había otra muy importante y antes de hacer una situación hacia afuera que puede ser costosa, desgastante, hemos ido paso a paso desarrollando nuestra oportunidad localmente, le creemos, la hemos viabilizado y hay muchísimo por hacer en ese... ¿Y hay oro verde o qué? Y hay mucho oro verde, de verdad que cada día le creemos más al nombre de nuestra empresa porque todo lo que se sucede alrededor del aguacate lo vemos como oro, el aguacate es oro en lo que representa en oportunidades de desarrollar productos y en su comercialización, queremos estar muy vigentes, hay muchos otros productos que... Y ha venido creciendo en el mundo incluso mirando a Colombia con ese aguacate hash y todo lo que hay alrededor de... también de... no solamente la gastronomía sino lo que significa la producción de aguacate en nuestro territorio, ¿no? Hay un amplio crecimiento de la siembra, de hecho, si no estoy mal, para el 2019 vamos a hacer la sede del Encuentro Mundial de Aguacate. Este congreso invita al reconocimiento de la fruta por lo que representa para la humanidad dado que el árbol y el aguacate es uno de los mayores productores de oxígeno, entonces hay una línea ahí de acción por lo que representa para la humanidad, hay una línea como cultivo, sustituto de otros que ya han sido agotados y en Colombia ha venido creciendo, falta mucho, todavía no hay una capacidad de abastecimiento hacia afuera, hoy la mayoría de lo que se produce en nuestro país sale hacia Europa, pero hay una gran oleada para la siembra y para la demanda de la fruta, esperamos nosotros en la medida en que vayamos creciendo y desarrollándonos poder ser capaces de garantizar el suministro porque pues no somos los únicos que estamos usando la fruta pero sí consideramos que vamos haciendo la tarea de cómo lograr la capacidad del suministro para poder satisfacer la demanda que estamos despertando. Y hacer un tema de sensibilización y pedagogía para que no más tarde sino más rápido se entienda que por ejemplo el jugo de aguacate es delicioso. Gracias Luis Fernando por acompañarnos aquí en Negocios. A ti por permitirme esta oportunidad espero más adelante poderles estar dando razones de cómo va nuestro proceso. Este es Negocios.